Los fandangos y las heririllas sevillanas bailan en redes de criba, fluyen de las penas alegrías en tu alma, leyenda viva. Las navajas pasean su falda, en su brillo baña el rostro la luna. Si una nana tu corazón brinda, hulen mil claveles la noche en lluvia. Tres niñas morenas peinan a los riachuelos su verde brisa. Si te llamas Rosa y apellidas María, por este amor me parto la camisa. Salud antes que dinero, mis rezos le cantan al cielo. Si por el aire andaluz volando voy, por los corazones volando vengo. Su cuerpo alegre camina y triste yo no quiero verle, que es el pez más viejo del río, fuente de todos los saberes. Tomate y Paco de Lucía bendicen seis cuerdas su cante. Sobre una columna en la llanura del tiempo, Dios del flamenco se mece el arte. De los buenos manantiales se forman los buenos ríos. Con un cigarro yo vi el molino, se apagó el cigarro tiritando de frío. Dicen de ti que si vivo, muerto, pintaban los ángeles en el cementerio. Dios del arte, luto de los velos, con tu sueño va la vida, nace el flamenco. Gracias por ver el video.